Y aunque tú me has deseado en el abandono Y aunque tú has muerto a mi ilusión Ven, ven, de maldecirte con justo en cono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida 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 Y aunque tú me has deseado en el abandono Y aunque tú has muerto a mi ilusión En vez de maldecirte con justo en cono Y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo Ay, bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida ¡Que bueno! ¡Hola! Ay, en el Guadalquivir, mi hijita la lavaba, bañuelo de blanco y oro que yo te daba, que yo te daba, agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy tan, aunque me cueste morir, contigo me voy tan, aunque me cueste morir.